Antes de comenzar, solo quiero decir que una súper disculpa por el audio, no me di cuenta que el micrófono, la neta, no sé qué le está pasando a mi cámara y no funcionó bien el micrófono, así que una súper disculpa por el fondo, se va a escuchar muy fuerte el abanico, pero es que tenía calor, pero pues bueno, vamos a ignorar eso y vamos a ver el video, así que sí, disfrútenlo, por favor, ignoren el abanico. Hola mis amigos, hoy estamos en un nuevo video de este canal, su canal, mi canal, y hoy traemos un video súper diferente porque en este canal ya saben, encontramos muchos temas, que de libros, que de vlogs de mi vida, que de animación, y hoy les traemos por primera vez un unboxing, pero un unboxing verdadero, verdadero, porque el video es un unboxing, de la combe, solo compré tres cosas, así que hoy les traemos un unboxing, les traigo un unboxing de una plataforma que muchos conocen como Shane, o Shein, no sé, pero yo lo voy a decir Shane. Esta plataforma es muy conocida y hay muchísimos videos que gente pide cosas de aquí y que no sé qué, y hace ese unboxing y bla, 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 bueno, yo sí he pedido cosas de esta plataforma, o sea, no les voy a mentir, como que... Tipo, ¿es la primera vez? No, yo ya he pedido cosas, y sí, no muchas, pero sí he pedido cosas. Primero, antes de empezar, quiero decir unas cositas, y es que yo sé que esta plataforma es muy mal vista por mucha gente porque dicen que maltratan a los empleados y que no sé qué, es que no quiero sonar grosera, o no quiero sonar como que no me importa el tema, pero la verdad es que las cosas aquí están bien baratitas y a mí a veces sí me gusta pedir cositas de aquí y espero en verdad que esto sea toda una mentira porque no he investigado bien del tema y ojalá no esté pasando porque el maltrato a los empleados es la peor cosa que alguien puede hacer en su vida, sinceramente, porque me ha tocado, yo también he sido maltratada en un empleo. No estoy aquí promocionando esta marca y no lo voy a hacer, no me está patrocinando, no me están pagando porque sé que mucha gente, pues, aquí está mi código, bueno, yo no tengo ningún código. Aquí simplemente yo estoy pidiendo cositas que se me antojaron y quise hacerles un unboxing para el canal. Entonces ya después de ese disclaimer, porque siento que es necesario, ahora sí, para los que no sepan, esta plataforma es donde venden mucha ropa o que venden maquillaje y ya la verdad venden un montón de cosas de que todo lo que quieras, lo encuentras aquí y por esa razón compré muchas cositas ahí porque yo normalmente pido cosas random, casi no pido ropa. Ya no voy a hablar mucho porque este video va a estar muy largo porque no solo les voy a enseñar las cosas, vamos a ponerlas a prueba. Aquí vamos a ver si esas cosas valen la pena o no. Me pedí alrededor de 12 cosas y hay unas cosas que ya me llegaron y me llegaron súper rápido y hay unas cosas que estoy segura que van a tardar bastante porque tuve un empaque que fue más local y ese es el que ya me llegó y es el que les traigo aquí y hay uno que todavía no me llega. Pero como voy a poner las cosas a prueba, es mejor empezar ahorita porque si empiezo ya cuando ya tenga todo, este video va a durar un año. Aquí está la bolsita, ya veo. Casi se me cae. Pues ya, ya me llegó, ya me llegó. Pero pues me llegó con estos paquetes. Ajá, estoy intentando ocultarlo. Pedí alrededor de 12 cosas, ahorita vamos a poner a prueba 3 cosas. Aquí están, aquí están, son dos cositas, 3 cositas. ¡Qué emoción! Pues bueno, vamos a abrir la primera cosita que es una paleta de maquillaje, no manches, ¿es japonesa o es china? Es china, es china. Esos son caracteres chinos. Es una paleta, se llama Color Your Life Beauty de Chiaomi. ¿Chiaomi? ¿Usted? Y bueno, me pedí una paleta ya que siempre he utilizado la misma paleta. Yo no soy muy buena maquillándome, por eso nunca compro nada de maquillaje. Esperemos no venga rota. Ay, sí, algo viene roto de a fuerzas, está manchada. ¡Oigan! ¡Están bien bonitas! ¡Están bien bonitas! Solo está manchado detrás, me preocupa que esté roto. ¡Oh! ¡Miren, miren! Oigan, están muy bonitas. No sé si vienen rotas, las estoy analizando, ¿eh? Las estoy analizando. ¡Ya me he hecho swatch! ¡Uy, nunca he hecho swatch! Sí me las imaginé más grande, debo aceptar que me imaginé como un poquito más grande, pero siento que está bien, o sea, este tamaño está muy bien. Voy a hacer swatch de algunos porque pues no podemos hacer swatch de todo. Voy a empezar agarrando este color. ¡Uy, creo que no pintan mucho! No se ve nada. Es muy claro. ¡Uy, no tienen mucho pigmento! Me están decepcionando un poquito mucho. Miren, voy a probar uno de brillito. ¡Oh, sí! Este sí. ¡Ah, este sí se puede ver más! ¡Oigan! Miren. Sí, esto es como arena. Oigan, está muy raro. ¡Están bonitos! Están bien bonitos estos dos. Voy a probar este. Ok. Sí, ya pigmentó mejor. Pero bueno, hice los swatches que podemos ver por aquí. Me gustaron los de brillitos, aunque se siente como arena y siento como que se van a caer. Pero ya mañana los voy a probar algunos y ya me verán con ellos puestos. Y pues bueno, esta fue la primera cosa. Ahorita van a ver los videos de mí una semana probando las cosas, pero por mientras sigamos mostrando más cosas. Vamos con la siguiente cosa que está aquí adentro y es... Esto. Miren, les pedí de color verde. Porque ya saben que en este canal como que yo utilizo mucho el verde. Me gusta el verde. No es como que mi color favorito, pero ya se está convirtiendo en mi color favorito. O sea, creo que sí es. Y pues bueno, me pedí unas beauty blenders así. Bueno, no de la marca Beauty Blender, pero... La mía yo me había pedido una hace mucho en Shane y es la que normalmente siempre usaba. Y no me gustó porque era como aterciopelada o algo así. Y siento que no pone la base de la misma manera que las normales. Y estas eran cuatro. Y sinceramente las pedí más que nada por esto. Por la cajita y cómo están acomodadas. Porque de verdad, ustedes no saben yo dónde siempre rumbo la esponjita esta. Porque no sé dónde ponerla. Ya se cayó esta, pero... Me gustan. Esperemos... Oh, se sienten bien, eh. Se sienten bien. Miren, tenemos como que una formita de gotita. Tenemos una formita tipo así de ladito, pero aplanadita de abajo. Tenemos una casi igual, pero creo que es más chiquita la bolita que la pasada. Y tenemos una que es como así. De aquí es aplanadita. Creo que este se puede quitar. Sí. Oh, está muy cool. Esto me gusta. Y pues bueno, ya mañana verán cómo se aplica a la cara. Este me gustó. Definitivamente. Este me gustó. Vamos con el segundo paquetito. Este paquetito es algo que yo ya necesitaba. También es de maquillaje. Y también lo voy a estar aplicando por una semana. Porque este sí lo necesito probar. O sea, este sí o sí lo necesito probar. Y lo voy a romper. Lo voy a romper. Tiene burbujita. Oigan, está enorme. Me lo esperaba más chiquito. Aquí está el primero. Aquí están los paquetitos. Como lo pueden ver. A mí el que me interesaba es este. Pero te venía este también. Y pues dije, está bien. A mí solo me interesa este. Pero si me quieres dar este, está bien. Este, igual si algo les interesa, déjenmelo en los comentarios. Y les dejo el link abajito en los comentarios. Yo lo que necesitaba es un fijador. Un fijador de maquillaje. Porque yo utilizaba uno de MAC. O sea, de marca Bien. Pero ya con el tiempo, como es de brillitos, me empezó a hacer la cara horrible. Pero horrible es poco. O sea, me la llevé una vez al antro y dije, no me la vuelve a llevar. Porque se me hizo como grumos en la piel. Así que por eso quería este. Y este paquetito, te venía este fijador. Y venía pues buenos comentarios. Entonces yo dije, ah. Y porque también te venía con este minimizador de poros. Yo nunca he utilizado este tipo de cosas. Un minimizador de poros, no. Así está este. No lo está captando bien la cámara. Pero yo lo voy a probar tantito aquí. Pueden ver. Ahí, ahí poquito. Miren. Ah, es que está súper transparente. No pueden ver, literal. ¡Oh! Se siente como cremita. ¡Oh! Se siente bien cool. Yo nunca había visto esto. Se siente como... O sea, ya lo dejas así. Y luego se siente como... Como aterciopelado. Y ahora este. ¿Ok? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Muy rico! Pues bueno. Estos fueron los tres productos que me estuvieron llegando este... Hace... Pues hoy. No sé qué día es. Aquí les pongo la fecha. Pero me estuvieron llegando. Y los voy a estar probando una semana para decirles qué tal. A continuación les enseño los videos de yo probando todo esto. Así que... Pues sí, pues sí. Véanlos, véanlos. Bueno chicos, ahora sí vamos a probar los productos. La verdad es que no les voy a poner mi semana completa a pesar de que sí me grabé. Porque va a ser mucho rollo. Así que se los voy a resumir un poquito. Y ahorita van a ver más o menos cómo me estuve poniendo los productos. Y si sí valen la pena o no. Con el puñillo es super suficiente. Muy bien, creo que sí me gustó. O sea, me vi ustedes lo pueden ver bien porque también veo que ahorita ponen un filtro. Pero me gustó bastante. Vamos a utilizar... Este rosita está fuertito. Entonces vamos a utilizar este de aquí. Miren. Promete 24 horas. Así que vamos a ver si sí. Quería hacer un video de actualización. Porque estoy impresionada de que, miren las sombras, están intactas y aún se ve el rubor. Es que les digo, o sea, y de este aún hubo una ira mancha. Y ahora sí ya pasaron más de nueve horas. Más de nueve horas desde que me apliqué el de este. Tal vez no dura 24 horas, pero ¿de qué dura? Dura. Bueno chicos, y hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Este ya es un video de mí otro día poniéndome todo el maquillaje y todo eso. Pero les puedo resumir que ese spray sí dura. Porque tomen en cuenta que ese brazo estuvo chocando todo el tiempo con mi ropa. También dormí. Y para que haya durado todo eso, más de nueve horas el spray, significa que sí. Y pues sí, estuve usando, les digo, los productos una semana. La mayoría me gustaron las sombras y pudiera decir que les faltó pigmentación. Y el cosito chiquito de los poros tampoco me encantó. Pero en general creo que fueron muy buenos productos. Así que sí, esta solo es la parte 1. Así que esperen la parte 2 de este video. Donde les voy a mostrar las otras cosas que también me estuvieron llegando. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. No olviden de seguirme en mis redes sociales. Y pues sí, nos vemos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Y sí, adiós.